Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, socladuras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. La vuelta al cole ya está aquí y en Hipermercado Leclerc nos hemos querido adelantar ofreciéndote la mayor selección de material escolar al mejor precio. Todo lo que necesitas para comenzar el cole de la mejor manera lo puedes encontrar en Hipermercado Leclerc Soria. Promoción válida hasta el 17 de septiembre de 2017. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad siempre al mejor precio. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de Antaña. ¿Qué tal amigos? Continuamos con los programas de la cámara que hacen referencia al vivir diario de las comunidades de propietarios. Y vamos a hablar hoy, que estamos en verano, aunque hoy el día realmente está un poquito frío, vamos a hablar de la instalación del aire acondicionado de un particular en una comunidad de propietarios. ¿Se necesita autorización de la comunidad de propietarios para instalar el aire acondicionado? Pues sí, rotundamente sí. Otra cosa es que en la práctica veamos casas con 5, 7, 9 apartos de aire acondicionado colocados en la fachada, etc. Pero se necesita autorización. La autorización puede ser de dos maneras. Una, porque el propio estatuto de la comunidad, que ya hablamos en otro programa, de esos estatutos de la comunidad, lo recoja de tal manera que cuando tú entras a vivir, ya sabes que entras a vivir en una casa entre cuyas características está la posibilidad de que tú instales el aire, una autorización, y dos, que aunque en los estatutos no lo recoja, tú lo lleves a la comunidad y pretendas que te autoricen. Respecto de esto, es, como digo, rotundamente sí necesitas autorización y ahora viene cuando la matan. Es decir, ahora viene qué tipo de quórum se requiere. Porque la ley no es clara. La ley de preparación horizontal es una ley muy cortita, ya decimos siempre, que regula multitud de cosas y que tiene muchas dificultades de interpretación. En este sentido, en el aire acondicionado, como en otras cosas, hay tres corrientes. Es decir, hay gente que dice, es de aplicación el artículo 7. ¿Qué dice el artículo 7 de la ley de preparación horizontal? Como la instalación del aire acondicionado se va a hacer en la fachada, el patio, el tejado, tal. Es decir, elementos comunes, unanimidad. Olvídate, la unanimidad no se consigue nunca en una junta de propietarios. Hay otra corriente que dice, en el artículo 10, que es un artículo que se reformó después de 2013 y que habla de una cierta mejora energética. Hay quien dice, es de aplicación el artículo 10 y en ese caso serían mayoría simple. O sea, la mitad más uno. Bastante fácil de obtener. En otro supuesto, hay gente que dice, no, es como si fuera una instalación de un servicio nuevo. Vale, el 17. Y entonces serían los tres quintos. ¿Qué sucede? Pues que realmente es complicado incluso de saber cuál es la autorización que se tiene que conseguir. Pero hay que tener autorización. Si no, te expones, aquí estales el aire y vengan y te lo quiten. En concreto, ¿qué supuestos se dan con más frecuencia? ¿O cuáles son las pegas que se pueden poner a su instalación? Sí, a ver. La principal pega que se da en cualquier acuerdo de la comunidad es que haya uno que no quiera. Porque este señor va a poner todo su afán en que no se ponga el aire acondicionado, en que no haya portero, en que no se ponga la antena, en que se quite, etc. Pero bueno, las pegas más importantes son la instalación de aire acondicionado, lógicamente, además, en este momento es imprescindible, porque o hace mucho frío en las ciudades o hace mucho calor. Y lógicamente, incluso en nuestra ciudad, que era impensable antes, pues las casas nuevas ya tienen o aire acondicionado o la posibilidad de instalarlo. ¿Qué pegas hay? Pues claro, que el aire acondicionado, si se instala, por ejemplo, en la fachada, ahora mismo hay unos anclajes que no son muy, vamos a decir, son llamativos, son feos, pero realmente no molestan mucho. El ruido que hace ese aparato sale a la calle. Entonces, aunque molesta estéticamente, no molesta en el sentido del ruido. Pero claro, si el aire acondicionado se instala en el patio, ese aire acondicionado, lógicamente la máquina suena, a pesar de que ahora cada día suenan menos. Segundo inconveniente, primero el estético, segundo el ruido. ¿Qué hay que ver? Pues la normativa municipal acerca de los decibelios. Pero claro, la normativa municipal establece unos decibelios por arriba, pero luego el oído de cada uno es libre, quiero decir, hay gente que le molesta mucho el ruido y hay gente que le molesta menos. Hemos dicho la parte estética, los ruidos y, por ejemplo, los gases. Es decir, sí que realmente manchan un poco. Entonces, ¿argumentos para poner el aire? Para pedir la instalación. Muchos. ¿Argumentos para negarse? Pues también bastantes. ¿Qué sucede? Pues como he dicho antes, que la norma no es muy fácil de interpretar, pero que lo que hace la jurisprudencia en este caso, en general, a pesar de que hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo que le han mandado suprimir unos aparatos de aire con un argumento bastante cogido, pero bueno, que ahí está la sentencia. Yo creo que la ley lo que hay que interpretarla siempre, como dice el Código Civil, es atendiendo la realidad social. Entonces, no es lo mismo poner pegas a una persona porque quiera pintar la fachada de verde y a lo mejor es un disparate, que por poner el aire acondicionado. Yo creo que, bueno, que en fin, que en general la gente es bastante razonable y al final se suele conseguir. Luego varía mucho de viviendas a locales. No es lo mismo. En tu vivienda es para vivir un poquito mejor. Tienen locales que es imprescindible. ¿Cómo abres hoy una tienda sin aire acondicionado? Entonces, el argumento que tú tienes para solicitar de la comunidad, como siempre, lo pides de la comunidad, la comunidad se pone en el orden del día, se samota votación, ya habíamos dicho que unanimidad mayoría o simple o cualificada, y al final yo creo que la gente es bastante razonable. Pero vamos, sí que hay que solicitar permiso y sí que está regulado y sí que da problemas. Así pues, ¿qué combina hacer en el supuesto de que se pretenda hacer una instalación de aire acondicionado? Como estoy diciendo, siempre, a ver, ir por las buenas, porque a la política de hechos consumados, que es lo que hace mucha gente, que dice, yo pongo el aire acondicionado porque puedo ponerlo en el patio y ya vendrán después a protestar. Pues eso, algunas veces da resultado, pero otras veces lo que da es un pésimo resultado porque primero te quitan el aire acondicionado y segundo, te pones a todos tus vecinos en contra para esa y para futuras cosas. Entonces, en esto como en todo, aunque parece una cosa menor la cuestión de las comunidades, siempre hay que consultar. A ver, desde aquí estamos para ayudar, porque cada caso es diferente. No es lo mismo si contiene algo el estatuto o si no lo contiene. No es lo mismo si hay unos patios que si no los hay. No es lo mismo si se puede poner en la cubierta o no se puede poner. Mi consejo es siempre solicitar autorización y si por supuesto esa autorización no se concede, acudir a los profesionales, los administradores de las fincas suelen ser gente muy competente, desde la cámara también estamos para ayudar, con el fin de no dar pasos en falso. ¿De acuerdo? Espero haberles ayudado. Buenos días. Buenos días.